La agrupación No Señal nace en 2009 con influencias de la cultura popular de los años 90. Se dedican a hacer rock contundente. Sus canciones hablan de libertades, ataduras y por supuesto del espíritu rock and rolero que los hace vibrar cuando se encuentran en tarima. ¿Qué tal gente de Playlist Medellín? Nosotros somos No Señal, yo soy Languerra, vocalista. Y yo soy Joan Elzate, baterista. Y hoy les traemos dos de nuestros videos para que la gente que ya nos conoce se parche desde sus hogares a ver y escuchar rock and roll. Y los que no, entonces de pronto se deben convencer de este proyecto y de esta propuesta que les traemos llena de mucho rock and roll. Así es, este primer video que van a ver desde la canción que se llama Solo por Curiosidad y fue realizada y fue grabada durante un proceso que estuvo desde 2015 hasta el 2017, que fue en el momento en que realizamos nuestro primer álbum que se llama Introducción al Caos. Y también hicimos parte del Altavoz Fest Internacional. Así que tiene un poquito de ambas cosas, estudio y en vivo. Además de que tiene Lyric. Así que nada, los dejamos con Solo por Curiosidad. Invitarlos a todos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como No Senal Banda, en Instagram como no-senal y en las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, todas ellas, estamos como No Señal. Así que los invitamos. Si les gustó esto que acabaran de ver, estas dos canciones, tenemos muchas más. Así que invitados todos a que nos sigan, a que nos escuchen y a que sigan estando sintonizados con Playlist Medellín. Así es, ya saben, porque vayan a YouTube, para los que les gustó el video, para los que les gustó la primera canción que mostramos, ahí estamos en YouTube y en todas las plataformas digitales también para que las descarguen. Gracias a toda la gente de Telemedellín, gracias también, saludos especiales al equipo de Trabajo de No Señal, porque no somos solo los cinco que están en Tarima, hay mucha más gente. Gracias a todo el equipo de Playlist Medellín, gracias a Julia y gracias a toda la gente que siempre nos acepta tan bonito en este canal. Nos vemos en otra ocasión. Un hard rock muy a la colombiana. Así define su estilo este grupo de rebeldes citadinos, con corazones medio rotos y guitarras afinadas en re. Muchas gracias, muchachos. Bueno, y por hoy hemos llegado al final de nuestra Playlist. Espero que hayan agregado todos los recomendados. El reggae mestizo de De Bruces a mí y la energía del rock and roll de Comandante Cobra y No Señal. Tú también puedes hacer parte de nuestra Playlist. Escríbelos a nuestras redes sociales o al correo que aparece en pantalla. Debes tener mínimamente un videoclip y, por supuesto, composiciones propias. Recuerda que tenemos una cita cada semana para conocer y disfrutar de las propuestas musicales de los artistas de la ciudad. Para mí es un placer acompañarlos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Ofica. 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 Ofica.